y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre 7 costumbres españolas que sorprenden a los extranjeros y bueno el canal es de Dayana una venezolana en España les dejo el link del canal de ella aquí abajo en la descripción por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a estar hablando sobre algunas costumbres o cosas raras costumbres diferentes que hacen en España o que tienen los españoles por supuesto hay muchas cosas que ya uno se acostumbra después de tener tanto tiempo aquí pero que al principio como que no te cuadran claro vienes de otro país y llegas y ves este tipo de cosas diferentes y por supuesto te impactan un poco para que aquellos que no han venido o aquellos que están nuevos pues se ve más o menos cómo funcionan las cosas o que te pueden encontrar recuerdo la primera vez que llegué que me instalé en el sitio donde estaba pues estaba buscando la lavadora y buscaba un sitio donde se encontrara la lavadora porque normalmente las lavadoras están separadas pues aquí no aquí tú tienes lavadora en la cocina ojo si la puedes separar pero la lavadora en la cocina amigos normalmente no se ve una lavadora en la cocina me imagino que está hablando de lavadoras de ropa no lavadoras de ropa en la cocina nunca lo he visto nunca lo he visto es muy raro verlo normal es que el piso donde estés o el apartamento donde llegues tenga la lavadora dentro de la cocina entonces claro para mí eso era algo súper raro porque decía cómo voy a lavar cocinando o sea con la cocina allí no me no sí como que sí es un choque sí la verdad sí es un choque como que al menos un mexicano o yo no vemos no no es común ver una lavadora en una cocina no es o sea sí hace un choque en mi cerebro hace un choque hace un choque porque normalmente normalmente la cocina la utilizas para para cocinar entonces en bueno a mí sí me da un choque o sea dice wow una lavadora en una cocina creo que está hablando de lavadoras de ropa no o no sé si sea así porque me han dicho que algunas cosas que a veces comentan en algunos vídeos no son así entonces pues ahí me dirán amigos si si realmente pues es lo normal o común tener una lavadora en la cocina pero bueno ahí me dirán amigos vamos a seguir no me cuadraba y el hecho de que no tuviesen secadoras algunos tienen secadoras pero no era como una costumbre de todo el mundo normalmente uno está está acostumbrado en venezuela en que todo mundo tiene lavadora y secadora o si no lavadora y como hace todo el tiempo estaba un clima de calor pues se seca rápido fuera en el patio normalmente creo aquí en méxico no es común al menos en méxico no sé en otros países porque normalmente cuando lavas luego tiras mucha agua tiras agua este sacas la ropa mojada o sea hay mucho desorden de agua por así decirlo y tienes que dejar la ropa por acá por allá entonces pues necesitas por lo que entiendo un espacio especial para lavar pero no sé no sé al mejor no es así no no lo sé amigos pero bueno vamos a seguir pero lo normal que la gente tenga por comodidad secadora o que hay que considerar que también la electricidad venezuela es súper o era súper más económica a lo que es aquí en españa mi idea regeneración intensiva con los extantenol calma y repara tu piel otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que ahora se acostumbra a colocarle un solo nombre a las personas oa los niños que nacen porque anteriormente según me cuentan pues tenían nombres así como nosotros que en venezuela ponemos dos nombres y entonces claro cuando llegas aquí y le pregunta y cuál es su segundo nombre no lo tiene como que no tiene y si no le gusta el nombre no es el que le le doy es el que tiene pues no tiene más creo que eso lo vi en otro vídeo aquí también creo que está pasando un poquito lo mismo un poquito creo que actualmente también ya no se les da mucho el poner dos nombres o a lo mejor si a lo mejor si usa pero si ha disminuido en si decía disminuido antes era normal tener dos nombres pero actualmente creo que ha disminuido un poco entonces claro esa no tener esa opción para mí era como que raro sabes porque decía pero si no le gusta el niño un nombre le gusta que le llamen de una manera sin embargo algunos todavía se lo colocan pero lo normal es que tengas un solo nombre otra costumbre de aquí que me parece muy graciosa todavía me cuesta aceptarla pero me parece muy graciosa es que te llamen hijo o hija a ti no hijo tal cosa no hija tal cosa y entonces tú dices pero es que yo no soy hijo tuyo hija tuya y entonces ves a personas hasta menores que uno diciéndote hijo o hija entonces claro como que tú no relacionas por qué hijo por qué hija pero bueno uno se va acostumbrando a que te llamen así y y bueno lo haces parte de ti pero al principio me no sé como que no me cuadra mucho eso de hijo y de hija otra de las cosas se me hace una bonita costumbre aquí también algunas veces algunas personas lo dicen no sé en españa que tan frecuente sea pero pero es bonita costumbre es bonita costumbre es que me pareció muy extraña cuando llegué aquí y que la veía mucho en los pueblos sin embargo ahora lo veo también en las casas y en las ciudades de hecho ya yo me adapté a esa costumbre es que para la época donde viene primavera verano que llegan las moscas la gente acostumbra poner una cortina o sea en frente donde está la puerta por donde la puerta principal colocan una cortina entonces lo que te deja abrir tu puerta y que pase el aire pero que no pasen las moscas o la idea es genial pero claro a mí al principio decía pero por qué ponen una cortina y todavía en los pueblos la mayoría la gente cortina de tela completa o de flecos y decía no puede ser cómo van a tener una cortina allí o sea no me cuadraba después entendí que era por el tema de las moscas y nada sucumbía a esa tradición porque de verdad que las moscas son horribles en esta época y eso por lo menos las tapa un poco sin necesidad de cerrar tu puerta una de las cosas que me sorprenden aquí es que españa siempre yo la había tenido como un país muy católico muy religioso y de hecho hay muchísimas iglesias y eso ha cambiado muchísimo no y de las cosas que me sorprenden con respecto a esto es que la gente bautiza y hace la primera comunión con sus hijos aún cuando no son católicos es decir los llevan los bautizan por el acto del bautizo y lo meten en el curso de comunión que dura dos años y que hacen su comunión pero no van a misa o sea no son personas que van religiosamente o sea tienen no sé cómo decir esto que está expresando ella o sea es más un hábito o una costumbre creo yo que ha pasado de generación en generación de bautizar a los niños pero sin comprometerse con el catolicismo por lo que estoy entendiendo de ella fíjense que en esta parte si si creo un poco ya me dirán ustedes amigos pero yo que algunas veces si escucho algunos sacerdotes inclusive españoles pues sí he escuchado de que el número de feligreses allá en españa ha disminuido porque constantemente a veces me interesa también temas de españa en cuestiones de religión pues también pues escucho un poco y eso es lo que me han dicho que este que hay menos feligreses no sé eso me dirán ustedes pero si lo he escuchado de sacerdotes españoles vamos a continuar a misa yo recuerdo que en venezuela pues tú bueno todavía creo que todavía pasa pero tú normalmente vas los domingos a misa y luego salías de misa y te ibas a comer un helado era la costumbre pequeño grande o sea desde el más pequeño hasta el más grande o sea es algo que de hecho yo pensé siempre que era una costumbre que nos habían traído los españoles si efectivamente como dice ella esa costumbre o esta fe que es la cristiana católica la trajeron ustedes los españoles a hispanoamérica pero también entiendo pues esa crisis de fe que a lo mejor pudiera estar pasando en españa porque ahorita con todos los ataques que está recibiendo españa que ya hablado en vídeos anteriores pues sé por qué tal vez está pasando una crisis españa pero si españa fue la cuna por así decirlo del cristianismo y el catolicismo para el mundo eso que dijo ella es muy cierto amigos pero bueno vamos a seguir y pues resulta que cuando llegas aquí pues la gente no hace ese tipo de cosas tú ves la mayoría de la gente por lo menos donde yo estoy no estoy diciendo que en toda españa pero donde yo estoy tú ves a esa la mayoría de la gente mayor en misa también eso amigos perdón que pause pero eso es muy cierto hay un hay unos padres que también sigo aparte del padre fortea de la venta la venta algo así de padres tradicionales también pues hablan también al respecto hay otro padre que no me acuerdo ahorita que también es español que no me acuerdo pero también habla al respecto que puros pues ya ya no hay jóvenes en en las en las misas ya hay muy pocos en misa y la mayoría pues pues rebasa una cierta edad no son gente mayor por así decirlo hay un tipo de escasez por lo que sé en españa como dice ella no sé si en toda españa pero sí he escuchado eso pero bueno vamos a seguir aquellos que estén para comunión que el cura los obliga a ir a misa y van a hacer su misa a ver su misa pero el hecho de que yo creía que esto iba a ser no sé más más religioso no funciona así sin embargo fíjense lo contradictorio en semana santa esto es pues se vuelcan las calles se vuelca la religión se vuelca o sea es una cosa espectacular la gente sale adorada a jesús este hacen todas las estaciones o sea es una cosa espectacular o sea como que no no me cuadraba pues yo siempre porque en semana santa sí y normalmente no van a misa pero bueno eso es lo que también pasa algunas veces aquí en méxico amigos muy comúnmente muy comúnmente porque aquí pasa también en los pueblos que no debería pasar también de que aquí en algunos pueblos es no sé el día de no sé san pablo o no sé san juntitas tadeo no en los pueblos y hacen una mega fiesta grandota todo el pueblo participa tiran cuetes ponen ferias a veces se emborrachan hacen un relajo ese día de del santo del pueblo pero todo el año no van ni a misa no se confiesan o sea para dios en todo el año lo ignoran pero el día de la pachanga o hacer pachanga ese día todo el mundo van eso ha pasado en méxico pero bueno aquí en méxico es normal que muchos inclusive el día de la virgen del 12 de diciembre el día de la virgen le cantan sus mañanitas contratan mariachi algunos luego en la colonia tienen como una como una imagen de la virgen como una mini capilla de la virgen ahí para que cuide pues a la colonia eso sí todos contratan mariachi le cantan y todo eso y en todo el año no se paran en la misa pero bueno en algún punto entiendo un poco de sobre lo que está hablando ella pero bueno me da gusto que les digo que pues celebren semana santa que es un día muy importante para para todos los católicos cristianos pero bueno vamos a seguir amigos nada son costumbres de aquí si quieren ver ese vídeo de la semana santa en España se los dejo por aquí tienen fiestas eso sí tienen fiestas espectaculares yo he reaccionado a las procesiones de semana santa qué hermoso qué hermoso realmente muy bonito las procesiones de España bueno bueno vamos a seguir amigos vean más o menos un pedacito de lo que es la belleza de la semana santa lo solemne lo hermoso de vivir una semana santa aquí en España otra de las cosas que acostumbran aquí es bueno no que acostumbran realmente es según la real academia española la hacha es muda y la letra hacha no debería sonar pero todo lo que tiene hacha no suena es decir aún sea nombre propio o sea un nombre americano o norteamericano o de Estados Unidos para ser más específico más preciso porque por ejemplo el nombre de Shakira ellas no le dicen Shakira y su nombre es Shakira su nombre no es Shakira entonces claro es una cosa que todavía no me acostumbro porque de hecho ya lo dice mi nombre es Shakira pero la gente me dice Shakira porque la hacha es muda claro o sea no pronuncian o sea no tiene sonido la hache qué curioso amigos eso eso es nuevo para mí entonces no tienen eso de chache chichochú o sea sí no porque la palabra de charro viene como cha charro como que no sé si es cierto o no sobre esto me dirán ustedes en los comentarios pero sí hay palabras con cha no che chichochú o sea con con la palabra cha o a lo mejor no entendí bien pero yo creo que sí 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 a ver Shakira entonces claro es una cosa que todavía no me acostumbro porque de hecho ya lo dice mi nombre es Shakira pero la gente me dice Shakira porque la hacha es muda claro por eso es mi nombre o sea así es como me llamo yo me llamo Shakira no Shakira entonces claro esas cosas todavía no no a mí me dan risa pues yo no claro yo siempre he escuchado su nombre así y me lo cambian y y como que no me cuadra y por ejemplo sobre esto me dirán si es cierto o no amigos me dio muchísima curiosidad sobre la palabra cha o cómo la pronuncian no existe la palabra cha en chakichán charros hay una palabra que se llaman chamacos también aquí en México y otras palabras pero me da curiosidad si me lo pueden dejar en los comentarios es cierto esto se me hace curiosísimo es muy curioso vamos a seguir amigos la palabra americana chak estar en chak cuando tú la escuchas aquí dicen están en chak entonces claro yo digo pero como que en chak claro ya uno sabe y dice que es chak ya sabe que viene de allí pero es porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar palabras norteamericanas o palabras de origen americano en América del Norte y estamos acostumbrados a ese sonido aquí no entonces claro hacen el cambio y la H por supuesto sigue siendo mudo para cualquiera de las palabras una de las cosas que me llama mucho la atención y que me da mucha risa cada vez que alguien viene a visitarme es que cuando tú vas a entrar al baño sobre todo al baño o bueno en una habitación también pero se ve más en el baño aunque aunque me pareciera que eso estuviese cambiando porque las nuevas edificaciones como que están haciéndolo diferente por lo que he visto es que el interruptor de la luz está afuera entonces estuve en el baño y en vez de encender la luz desde adentro la encendé desde afuera entonces cuando me viene a visitar al principio no lo entendía porque el apagador pues no estaba el apagador de luz no estaba adentro porque aquí nosotros pues normalmente lo tenemos dentro del baño pero ya ustedes me explicaron que es por seguridad ¿no? por ajá para que no por la humedad o por cuestiones de seguridad eso es lo que me dijeron amigos alguien siempre que viene que no ha venido uno que apaña busca el interruptor por todas las paredes y dice Diana ¿dónde enciendo la luz aquí? que no consigo donde encender entonces claro dice es que el encendedor está por dentro tienes que encenderla desde dentro entonces claro es una de las cosas que a mí siempre me da risa cuando la gente ¿por dentro o por fuera? dijo por fuera ¿no? ahorita dijo por dentro es que el interruptor de la luz está afuera entonces estuve en el baño y me dijeron encender la luz desde adentro pero no que estaba hablando de aquí de los hispanoamericanos ok ok voy a adelantar pero es una de las cosas que a mí siempre me da risa cuando la gente viene para acá al principio a mí también me pasaba yo buscaba el encendedor por dentro y decía bueno y esto no tiene luz y resulta que tienes que salir y encender desde afuera pero como les digo esto es algo que cambia y depende del sitio también es diferente y bueno amigos estos fueron siete costumbres españolas que nos sorprenden a nosotros los extranjeros cuando venimos por primera vez o cosas raras que o cosas que nos parecen raras a nosotros cuando venimos por primera vez a España recuerda suscribirte para más videos nos vemos en el próximo chao y bueno amigos pues ya acabó el video pues hubo cosas curiosas hubo cosas muy curiosas del video como no sé si sea así amigos o a lo mejor pasa nada más en algunas casas sobre todo la lavadora en la cocina eso se me hizo curiosísimo lo de la misa pues ya sabía un poquito que otra cosa amigos sobre el apagador ese sí ya lo sabía ese sí ya lo sabía pero me pareció curiosísimo el video amigos le repito el canal de ella es Dayana una venezolana en España les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues si quieren comentar algo sobre el video ya saben en los comentarios y bueno amigos pues esta fue la reacción de hoy el video de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos